levantar más alto es para vos a ver un poco más más volumen no 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 ah 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 ¡Ajoy! ¡Fama! ¡Fama online! ¡Fama online! Bueno, vamos a un Vivo Bar. Vivo Bar, Radega. Radega. Radega es un nombre. Ah, y es un... ...y es un... ...como un demonio de la mitología... ...slava. Dios. Pagano. Paga mucho dinero. ¿Cómo se dice Dios? Dios. ¿Pohansky es pagano? Sí. Muy bien. Es Luis Español. Sol. Sol. Un poco. Un poco de sol. 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 ¿Dónde? Antes de hacer el tránsito, si te quedó en horno. ¿Dónde? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, todo, lo creo. No, 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 no. No, 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 no.